viernes 19 de abril del año 2024 bienvenidos a la actualización del estadio morazán donde ya se está desarrollando el trabajo para el pintado del respectivo mosaico que irá en las dos graderías más grandes de populares de este escenario deportivo la obra avanza en un 25% y les invito para que me acompañen a obtener mayores detalles este es el diseño original con las respectivas medidas que se está utilizando en los trabajos para hacer el mosaico en las graderías del estadio morazán de san pedro sula en principio nos encontramos con el azul marino que es el color que se le ha dado a todo el muro perimetral del estadio morazán de san pedro sula posteriormente vemos que el mismo azul marino es empleado en el mosaico acompañado del color gris en medio y al lado derecho está el azul turquesa del pabellón nacional y las graderías que están pintadas de blanco que son las pequeñas y que dan acceso para que el público pueda subir a la gradería más grande de este escenario deportivo en esta gradería de populares este donde me encuentro para su información tiene 120 metros de largo y 30 de ancho es aquí en donde se reúne la mayor cantidad de aficionados que vienen a apoyar a sus respectivos equipos y solamente en esta zona se van a utilizar aproximadamente 250 galones de pintura para que la obra quede totalmente finalizada el programa de trabajo en el pintado de todo el estadio comprende también en segunda instancia la gradería de populares sur en donde ya se está haciendo respectivo trabajo con el pintado en azul marino del muro perimetral para mayores detalles y que ustedes lo tengan claro esta gradería sur tiene un largo de 75 metros y 30 de ancho es aquí en donde el público llega también para calorizar los diferentes encuentros de la primera división y por supuesto de nuestra máxima representación nacional esta es una panorámica para ilustración del trabajo del mosaico en la gradería este una recomendación al público por favor cuiden cuiden y no permitan que otros destruyan lo bueno que se está desarrollando todo esto implica una buena cantidad de dinero que sale del pago de nuestros impuestos la quema de la quema de pólvora la suciedad que dejan algunos fanáticos es lo que hace que las obras no perduren hagan conciencia a quienes les gusta el desorden para que esto dure más tiempo y san pedro sula tenga un escenario deportivo de gala cuidemos lo que se está desarrollando la zona de tendidos populares sur está recibiendo ya el pintado del azul marino en todo lo que es el mundo seguro perimetral el contrato establecido entre con deporte y la empresa que desarrolla este trabajo tienen un tiempo establecido máximo de cuatro meses para la entrega de toda la obra y mínimo de 90 días pero al paso en que se está desarrollando todo esto da la impresión que estará antes del tiempo ya establecido el plano también establece el pintado de las graderías de preferencia ambas están ubicadas en cada costado cada una tiene un largo de 36 metros y una anchura de 21 la única zona que no se va a pintar es la del centro ya que es la gerencia de deportes quien se hará cargo de esta zona en vista que es aquí en donde van a ir las respectivas butacas es así como ustedes damas y caballeros tienen un panorama claro del pintado que se está desarrollando en el mítico estadio morazán de san pedro que para el torneo que se va a desarrollar en el segundo semestre del año a partir del 19 de julio habrá de vestir sus mejores galas muchísimas gracias por estar pendientes de la red social y el canal de youtube de un servidor américo navarrete dándoles por menores en esta ocasión sobre el pintado que se desarrolla en el estadio de los san pedranos a todos gracias por favor de su atención y a la instancia pueden observar cómo se ve el mosaico de la gradería de populares este a todos gracias un abrazo que la pasen bien MUZIEK 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 Gracias.